¡Vamos a hacer terapia cara a cara, recuéstese en el diván! Y ahora vamos a algo totalmente distinto, al nuevo espectáculo de Le Lutie, que mostrarán en el Movistar Arena hoy y mañana. ¡Ah! Su solo nombre exalta tu valor, ¿eh? No, es que me acalambré, estoy muy cansado. Su nuevo show de gran éxito en Buenos Aires se puede resumir como una antología, con los mejores momentos de su trayectoria de 48 años, y que ya ha sido aplaudido por 300.000 personas. Estos últimos días estuvieron en España, donde recibieron la nacionalidad de ese país como una concesión especial del reino de España a personas de particulares méritos.